Música Hola que tal ser todos bienvenidos a mi canal Yo me llamo James, en esta ocasión tenemos a la actriz de doblaje Jotmy Ramírez, Jotmy, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola James, muy bien, encantada de estar aquí contigo Bien, antes de iniciar con las preguntas Yo le doy una dinámica a todos los actores de doblaje Es una dinámica de memoria Es para plasmar sus personajes de alguna manera enigmática Para los que ven los videos y los que están presentes también sepan Básicamente lo que voy a hacer es mencionarte a tus personajes Me vas a contestar con una frase que te acuerdes de tu personaje Si no te acuerdas de una frase puedes improvisar o decir Hola, soy este personaje Y en todo caso que no te acuerdes del personaje me dices paso Ok, es que ya son tantos años que la verdad te podría decir paso Pero bueno, vamos a ver Iniciamos con Pepper Potts Hola James, ¿cómo estás? Bueno, Pepper Potts diría Ni siquiera podrías atar las agujetas tú solo Penélope García en mentes criminales ¿Qué quieres, bomboncito de chocolate? Aquí estoy lista y en mi puesto para resolver todo lo que tú estás buscando Abby Vominable de Monster High Claro que sí, James, con mucho gusto te puedo saludar así Katherine como Perros y Gatos 2 Katherine como Perros y Gatos... Ah, sí, claro No entiendo por qué siempre los perros están oliendo el trasero Photo Finish en My Little Pony Ay, paso Janet en Alvin y las ardillas Bueno, aquí tengo que aclarar que para tener una voz de ardilla Utilizan un compresor para que se oiga voz de ardilla O sea que además tú ya puedes escuchar a todos tus amigos como ardilla Si te mandan un mensaje por WhatsApp Lo puedes acelerar Pero cuando la doblo Tengo que hablar mucho más despacio Tengo que grabar así Alvin Otra vez lo mismo Tori Hanson en Power Rangers Tomerta Ninja Ninja Storm, Ranger Form ¡Poder del agua! Apolai en una chihuahua de Burberry Hills Ay, claro Es que ella hablaba así porque era toda dulce y tierna Roxy King en Sabrina la Bruja Adolescente Ahora vamos a ver de verdad de qué estás hecho con esos poderes Yori en King Posible Ah, claro Lo que pasa es que ella era una chica muy versátil Y siempre estaba haciendo ¡Ya! Sara Asano en Inuyasha Ay, no, paso Sam en la película de Encantada Yo creo que ella viene de Andalucía La verdad es que está un poco extraña Lo busqué en el directorio y no sé de dónde viene Betty en Monster Inc Bienvenidos a Monsters Incorporated La recepcionista de la película de la familia del futuro Hola, buenas tardes ¿En qué puedo ayudarlo? Fue cirujano en Buscando a Dori Tengo que decirte que tus papás nunca volvieron La trabajadora social Janet Mayers en Anatomía según Gray Tengo que evaluar muy bien si este pequeño necesita una familia como la de ustedes Katniss Evershot en The Starving Games Ay, no, no te escuché bien James ¿Me repites? Katniss Evershot en The Starving Games Uy, paso Bien, de los personajes que has doblado ¿En qué mundo te gustaría vivir? ¡Oh! ¿En qué mundo me gustaría vivir? En el de Encantada Sí ¿Cómo es tu experiencia al tener participación en el mundo cinematográfico de Marvel como Pepper Potts? Ay, pues ha sido increíble porque yo no imaginé que creciera tanto el personaje por la experiencia de haberme quedado con ese papel por trabajar con compañeros que son excepcionales, actores porque me dirigió un gran, gran actor, director y querido amigo Pepe Toño Macías y porque bueno, ver la evolución de toda la trama ha sido increíble Pepe me ha dado muchísimo, la verdad ¿Cuál ha sido tu parte favorita de interpretar a Pepper Potts? Mi parte favorita, cuando se descubre que están enamorados bailar con Tony Stark porque además también coincidió en un momento personal muy importante y me acuerdo que mi director me decía se lo estás diciendo al hombre del que estás enamorada y claro, además a mí me encanta Robert Downey Jr. estar ahí en la azotea y bailando y verlo ay, sí, fue una escena icónica, tremenda A ver si te acuerdas que en la 3 ella fue secuestrada y le otorgaron superpoderes que luego yo no sé cómo se lo quitaron Sí, me acuerdo que de hecho Tony Stark me dice ¿Por qué no andas así por la casa? ¿No? Vestida así, ajá De los personajes que tú has doblado ¿De quién te gustaría disfrazarte? ¿O un outfit que te haya gustado? Ah, me encantaría disfrazarme de Power Ranger Sí, claro ¿Qué es lo mejor para ti de ser una Power Ranger? ¿O qué es lo más complicado? Ay, no, fue... Fue increíble porque además esa fue la última temporada que se dobló aquí en México después se empezaron a doblar en Argentina entiendo que regresaron después los Power Rangers a México y fue increíble, fue muy divertido era la única Ranger mujer en esa temporada así que era la mega consentida trabajé también con un gran director de doblaje Mario Castañeda él me dirigió y fue muy divertido creo que ha sido de los personajes más divertidos la verdad porque además ahora que ya están todas las temporadas las veo y claro escucho mi voz y es una voz que yo tenía hace 20 años fue increíble De los personajes que tú has doblado ¿Tienes alguna pequeña colección o algo de ellos? Sí Mira Tengo a mi Janet Ajá Tengo a mi Abby Ajá Y me regalaron a Iron Man También Y por ejemplo ¿Qué producto te gustaría adquirir de tus personajes que has doblado? Ah bueno me encantaría tener una Pepper Potts por supuesto y me encantaría ¿De quién más? Ah bueno me encantaría de Penélope García tener alguna pluma un collar algunos aretes de ella me encantaría Al interpretar a Janet en Alvin en las ardillas ¿Cuántos filtros se tuvieron que usar para tener ese tono de voz? Pues mira no sé exactamente cuál sea el proceso pero pues sí te puedo decir que la técnica es diferente ¿no? O sea el ritmo con el que grabas la sincronía que tiene que ser muy precisa y de pronto pasarte un poquito para que en la comprensión se pueda escuchar bien ¿no? con ese efecto de ardilla pues sí requiere todo un trabajo del ingeniero sin duda ¿Cuál ha sido tu experiencia al doblar y participar en narración? Ah me encanta me encanta ser narradora me encanta grabar libros me encanta grabar IBRs es algo que disfruto muchísimo o sea yo sé que mucha gente me ubica solo por estos personajes pero la verdad es que yo llevo haciendo doblaje también en otros en otros ámbitos ¿no? personajes secundarios algunos que quizá no han tenido tanta relevancia por ejemplo te faltó preguntarme una de las actrices que casi siempre doblo Cristina Applegate ¿no? ¿Loreal? ¿eh? no la de cabello la de Loreal Ah sí Andy McDowell también le ponía voz cuando publicitaba Loreal pero si te das cuenta James la mayoría de las actrices que doblo son rubias ¿te das cuenta? entonces dicen mis directores que tengo voz de rubia ¿no? la actriz de Criminal Minds Penélope García bueno Kirsten Cristina o Kirsten ahorita no recuerdo bien pero bueno ella Cristina Applegate Winnet Paltrow Tori Hanson ¿no? el personaje de Power Rangers ¿qué más? acabo de terminar de grabar la semana pasada igual unas temporadas de Ninja Warriors rubia o sea siempre tengo una rubia en el cajón tengo una rubia en mi armario sí imagino y en todo caso que quisiera cambiar de parecer a qué actriz que no sea rubia le gustaría interpretar y de alguna forma que se adapte su voz a esa actriz pues fíjate que no he grabado no he doblado solamente a rubias también me han dado otros personajes doble a una chica guapísima una negrita hermosa hace muchos años en una serie que se llamaba Felicity y claro ahí tenía que bajar un poco más la voz porque ella tenía una voz más gruesa que yo entonces ella sí hablaba como todo el tiempo así mucho más con una voz más fuerte más potente con más presencia y la verdad es que no te puedo decir en particular si quisiera doblar alguna actriz me encantan todas las actrices que he tenido me encantan me encantan quizá a lo mejor en un español latinoamericano me encantaría a Penélope Cruz por ejemplo pero la verdad es que todas mis actrices se vuelven entrañables o sea esta actriz de criminal minds de mentes criminales pues crecimos prácticamente juntas o sea fueron 15 años de estar grabando temporada tras temporada ver su evolución como actriz como personaje como se volvió tan importante dentro de la serie la verdad es que fue muy gozoso porque además ella tiene una personalidad fuerte en la serie y siempre va muy rápido y es súper lista y tiene una historia detrás muy fuerte entonces pues inevitablemente James conectas con eso ¿no? y para mí doblar a Penélope ha sido bueno de un gozo extraordinario que te digo me encanta la quiero muchísimo y bueno ¿qué prefieres? ¿una heroína o una villana? ay pues fíjate que yo creo que porque tengo voz de rubia como dicen me tocan siempre las heroínas ¿no? pero me encantaría ser una chica mala chica mala chica mala y en todo caso ¿a qué villana te gustaría interpretar y darle tu voz? me hubiera gustado poder tener el rango de Úrsula de la Sirenita me encantaría me hubiera encantado y por ejemplo ¿a qué actriz de Hollywood te gustaría prestarle tu voz? pues mira te digo que me encantaría a Danelo P. Cruz si tuviera que hablar en español latinoamericano me encantaría a ver buena pregunta a ver alguien que me venga de pronto pues no he tenido la fortuna de doblar también a Charlize Theron a Marisa Tomei Andy McDowell la verdad es que tengo como un repertorio amplio y de hecho ahorita de algunas que me decías de personajes la verdad es que de pronto ya se me va pero pues no no tengo ahorita ninguna en particular que me venga a la cabeza ¿cómo ha sido tu experiencia al doblar documentales? ¿al doblar documentales? sí ah pues muy enriquecedora porque aprendes muchísimo porque también me coloca en otra posición para trabajar con mi voz para hacer una interpretación y poder entender bien lo que están buscando lo que estoy narrando mira el trabajo con la voz es amplísimo y disfruto todas las áreas en las que me he podido desenvolver prestando mi voz como actriz haciendo publicidad grabando libros grabando publicidad ¿no? la verdad es que he tenido la fortuna de poder moverme en diferentes campos que tengan que ver con el trabajo de mi voz y eso creo que también pues me pone en una posición muy privilegiada porque no solamente soy actriz o solamente soy locutora comercial o solamente soy locutora que narra libros o que narra IBRs o documentales sino me he movido en diferentes facetas ahorita tengo un canal de tele también ¿no? soy la voz institucional tuve muchos años también otro canal de tele para México entonces bueno la verdad es que son experiencias que enriquecen mi trabajo como artista de la voz ¿cuál ha sido tu experiencia en doblar video? ¡ay! muy divertida me encanta me encanta me encanta la verdad es que no he tenido oportunidad de doblar más pero es otra experiencia completamente otro ritmo otra técnica otra dirección me encanta me encanta me encanta me encanta no sé si te acuerdas que también participaste bueno eran insertos en el encantador de perros sí ¿tú por qué sabes tanto de mi carrera James? ¿de dónde sacaste toda esa información? porque hay que estar preparados antes hay que hacer investigación antes de poder hacer todo esto muy bien hiciste muy bien tu tarea si tuvieras algún superpoder ¿cuál sería y por qué? hay poder estar en dos lugares al mismo tiempo ¿por qué? porque me encantaría disfrutar más de la vida doblemente poder estar ahora aquí hablando contigo pero poder estar con algún amigo también en otro lado o poder estar viajando a otro lado me encantaría ese creo que sería mi gran superpoder ¿tienes alguna anécdota divertida que te haya pasado dentro de cabina de grabación? ¿alguna anécdota divertida? bueno tengo algunas creo que quizá las más memorables son por ejemplo cuando me enteré que moría Tony Stark que moría Iron Man ese día sí lo recuerdo muchísimo muchísimo cómo se dio toda la circunstancia cómo terminamos llorando todos en el estudio cómo me enteré cómo me preparó Pepe Toño cómo me lo dijo cómo iba en shock o sea toda la circunstancia la recuerdo perfecto porque bueno no sé si quieras que te la comparta pero pues nada hablé con Pepe Toño Macías mi querido director y mi querido Capitán América y bueno quedé en pasar por él al estudio ¿no? entonces bueno paso por él lo busco y me dice no pues si quieres yo manejo ¿no? maneja mi camioneta vamos ya muy felices al estudio y de pronto que claro yo nunca me entero nada nunca comparten nada de qué va la historia ni nada tú te enteras hasta que llegas a grabar y me empieza a contar bueno mira pues este es el último capítulo es la última película como tú sabes entonces bueno vienen muchas cosas como preparando el camino él y yo solos en mi coche y de pronto me dice y bueno no te quiero adelantar nada pero pues si vas a vivir una experiencia pues que puede ser dolorosa ¿no? mira pensé en cualquier cosa menos en eso entonces llego al estudio entro a grabar y cuando estoy viendo la escena así me puse a llorar se me salían las lágrimas y mi ingeniera se pone a llorar Pepe Toño se pone a llorar y los tres llorábamos y yo nada más alcancé a escuchar que Pepe Toño le decía a la ingeniera no la cortes no la cortes déjala que grabe así llorando me dio tal sentimiento que él me dijo es que yo sabía que no podía decírtelo porque sabía que iba a pasar esto ¿no? entonces bueno salimos los tres llorando nada más me pasaron una caja de pañuelos me limpiaba me sonaba volví a llorar fue tan fuerte la verdad que me pegó tanto que me costó mucho reponerme ahí para poder terminar la película pero fue como un shock porque claro él me había dicho que algo fuerte iba a pasar pero nunca me dijo realmente lo que iba a pasar entonces fue brutal y sí recuerdo que ese día como que me quedé así muy ya sabes como muy apretada del corazón pero bueno esas y y qué más bueno esa es con con Pepper Potts también cuando a Penélope García le dan un tiro sí fue como un shock ¿no? que mi director me dijo este es un capítulo fuerte prepárate pero nunca me dijo que me iban a disparar ¿no? o tampoco cuando Morgan renunció y se va que él era como mi cómplice mi amigo más cercano de la serie ¿sabes? entonces también fue como ¿cómo? ¿por qué? y bueno me ha pasado igual leyendo algún libro grabando un audiolibro vale la redundancia así de de ir leyendo la historia claro que que a veces me empapo para saber de qué va irlo descubriendo es muy emocionante entonces terminas así de ¡oh! ¡no! y claro tengo que cortar porque mi ingeniero Jotsme ¿qué pasó? y yo no es que lo que viene está tremendo por ejemplo entonces bueno son anécdotas que vas viviendo en el día a día de tu trabajo unas más ricas que otras otras muy fuertes por lo que te decía uno crea vínculos con sus personajes ¿no? por ejemplo también hace muchos años me tocó doblar a Cristina a Paul Gates en Samantha Who ella era la productora y era la protagonista y ella venía de pasar una enfermedad muy complicada y regresaba en la producción de esta serie y es una actriz que tenemos la misma edad que siento mucha empatía por ella que la respeto mucho como productora como actriz y fue una serie muy linda muy muy linda o sea muy rosa muy blanca pero muy muy linda entonces creas esa empatía con tus personajes por más chiquitos que sean ¿sabes? o sea me ha tocado doblar actrices que tienen intervenciones muy pequeñas otras más protagónicas pero pues para mí no hay actriz ni trabajo pequeño todos son importantes oh vaya por ejemplo ¿tú te ibas a topar a topar con Ibsi ese mismo día que pasó lo de Pepperbox? no 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 nos vimos ese día pero cuando nos vimos en la premiere pues hubo un momento que estaba todo en silencio y lo único que se escuchaba en el cine era a mí entonces después todo el mundo me dijo eras tú ¿verdad? igual me pegó tanto porque además a Ibsi lo conozco muy bien es un espléndido y maravilloso actor locutor docente que está preparando continuamente a otros locutores que es un hombre que no deja de trabajar en él en buscar herramientas para ser un mejor actor o sea Ibsi es verdaderamente un profesional absoluto y y encontrármelo y trabajar con él porque además coincide que los dos tenemos un canal de tele de la misma cadena y tiene el suyo yo el mío que forma parte de la misma cadena entonces sí coincidimos mucho en los estudios entonces bueno siempre está esta broma ¿no? de ser su viuda siempre se la hago ¿cómo es que iniciaste en el mundo del doblaje? mira pues fue hace muchos años y fue casi casi sin querer porque yo inicié mi carrera como locutora haciendo mi servicio social en el Instituto Mexicano de la Radio en el IMER ahí bueno yo tenía muy claro que me quería dedicar a la radio particularmente dentro de los medios y decidí hacer mi servicio social en un lugar que me diera la posibilidad de explorar un poco más y entro en el IMER se abre después una convocatoria para conducir un programa de cine en una de las estaciones hago el casting y que me quedo y yo tenía un programa en el que tenían entrevistados que iban una vez a la semana los sábados y uno de mis entrevistados en esa ocasión fue Raúl Aldana estábamos haciendo un programa de doblaje y Raúl Aldana que es un espléndido director actor que ha sido director de los proyectos más grandes de voice over en español para las películas de Disney hace muchos años y que él es el responsable fue la cabeza de esa área imagínate a qué niveles en ese momento él todavía no tenía ese puesto y me toma el brazo me dice pues qué padre y qué lindo que tengas tu programita de radio está muy bien pero las ligas mayores están en la publicidad si quieres ganar dinero y si quieres tener un ejercicio más amplio de tu carrera como locutora y así empiezo entro en una agencia de locución hago un primer casting y que me quedo a la siguiente vez que va Raúl le digo ya estoy grabando comerciales me dijo sí ya te escuché y está muy padre y está muy lindo que tengas tu programita de radio que seas locutora comercial pero si quieres ser realmente una voz trabajada tienes que estudiar actuación y tienes que hacer doblaje porque además es como ir al gimnasio te va a mantener en forma y bueno empiezo a tocar las puertas de estudios a hacer sala a hacer horas nalga estar ahí afuera viendo cómo estaban dirigiendo viendo a compañeros pasar entrar en el atril aprender la técnica hasta que el maestro Gabriel Kobayashi me dice a ver bueno pásale y recuerdo perfecto la primera línea que dije y el ganador es eso fue todo lo que dije y yo salí del estudio James sintiéndome lo máximo la protagonista estrella ¿sabes? y a partir de ahí pues empecé a reportarme me empezaron a llamar y bueno de esto ya tiene 25 años perfecto sí se comparte mucho la emoción o sea ya la estoy sintiendo cómo se sentiste tú ¿qué es lo que más disfrutaste de tu infancia? lo que más disfruté de mi infancia creo que fue haber sido una niña muy imaginativa yo quería ser astrónoma astrónoma dedicarme a observar las estrellas yo fantaseaba mucho con que hubiera vida en otros mundos entonces según yo hacía mis experimentos para comunicarme con vida extraterrestre entonces fantaseaba mucho con eso ¿no? con pedir cosas y herramientas que pudieran ayudarme a comunicarme con una vida inteligente fuera de la tierra y fantaseaba mucho con eso entonces eran momentos de mucha intimidad para mí ¿sabes? y bien disfruté haber empezado a relacionarme con la danza entrar a la Escuela Nacional de Danza también fue un momento y un par de aguas muy importante en mi niñez entonces bueno creo que disfruté mucho esa etapa de mi vida ¿y cuáles fueron tus caricaturas favoritas de tu infancia? Candy Candy Perfecto Si pudieras viajar a cualquier parte del mundo ¿a dónde sería y por qué? Mira justo hace unos días me preguntaba mi hija que a dónde me gustaría vacacionar me encantaría ir a Lisboa se me antoja muchísimo conocer Portugal y también se me antoja muchísimo recorrer Latinoamérica Si tuvieras la oportunidad de conocer a alguna actriz que has doblado ¿a quién te gustaría conocer? A Gwyneth Paltrow y a Christina Paulgate no y también a a mi actriz de Criminal Minds yo creo que a ella principalmente sí a ella ¿cuáles son tus hobbies y pasatiempos? Bueno mira tengo poco tiempo para entretenerme en otras cosas que por supuesto me gustaría hacer me estoy formando como maestra de yoga todo mi tiempo ahorita está enfocado en eso yo empecé a practicar yoga hace casi 20 años cuando estaba embarazada de mi primer hijo Emil y a partir de entonces ha sido un camino intermitente de practicar dejarlo hasta que ahora empujada por la pandemia como que recapitulé toda mi vida profesional personal y decidí hacerlo yo durante algún tiempo me dediqué también a hacer otras cosas a nivel profesional durante muchos años estuve metida en festivales de cine coordinando prensa haciendo relaciones públicas fue un trabajo maravilloso muy gozoso tuve un último trabajo en una agencia maravillosa que se encargaba de dar servicios de distribución para cine yo me encargaba de la parte de prensa y de relaciones públicas y el año pasado empujado por la pandemia pues tuve que hacer todo un replanteamiento de mi vida y retomar nuevamente con toda la fuerza y con toda la inco mi carrera como artista de la voz entonces decidí por un tiempo dejar de lado lo que hacía que me enriqueció muchísimo también en muchos planos de mi vida y de pronto dije si no es ahora no va a ser nunca quiero ser maestra de yoga y me estoy preparando para eso y es una locura porque tengo afortunadamente mucho trabajo entonces estoy entre una clase de yoga leyendo yendo al súper doblando haciendo un casting ¿sabes? revisando un libro que voy a grabar o sea tengo como 20 cosas a la vez así que poco tiempo tengo libre pero el que tengo libre pues lo disfruto mucho estando con mi familia sin duda hablando con mis amigos o leyendo otras cosas que no tengan nada que ver ni con el trabajo ni con el yoga o sencillamente no sé disfrutar una tarde en paz te imagino que sí ¿cómo es que tu hijo terminó también participando en el mundo de doblaje? porque mi hijo pues ha sido muy inquieto también desafortunadamente no pudo continuar su carrera que me hubiera encantado porque iba en una escuela con unas exigencias académicas brutales que tenía bueno un horario muy muy extenso entonces eso le imposibilitó de pronto ir a llamados reportarse pero bueno justamente hace unos días estábamos hablando sobre eso y me dijo ma es que quiero retomarlo y seguramente lo va a hacer espero que sí y que le vaya muy bien ahora sí que es un trabajo que él tiene que hacer a nivel personal él es el que se va a parar en una trinodio ¿cómo ha sido tu trabajo y tu experiencia en la locución comercial? ay padrísima me he divertido muchísimo he conocido gente increíble así conocí a mi esposo en tus propias palabras ¿quién es Jodd Smith y Ramírez? wow podría decirte que hago muchas cosas no soy esas cosas me muevo en muchos departamentos soy la mamá de dos chicos de un chico y una chica soy pareja también afortunadamente tengo una relación muy linda y muy estable seré próxima maestra de yoga sido coordinadora de prensa y de relaciones públicas de los festivales de cine más importantes de México y de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas quienes entregan el máximo galardón y premio a la cinematografía nacional y haber participado en MAC me hace sentir profundamente orgullosa soy una mujer deportista emprendedora muy echada muy echada para adelante para conseguir lo que deseo y esas son parte de las cosas que me definen quién soy una mujer que está aprendiendo tratando de estar en pleno estado de conciencia para aprovechar y disfrutar la vida al máximo para sentirme viva y agradecida todos los días por las bendiciones que tengo y porque tengo muchos intereses en la vida todavía que quisiera alcanzar que quisiera compartir y eso eso creo que soy una parte de lo que soy bien perfecto vamos a pasar las últimas preguntas para finalizar el video y pasar aquí a los fans y también esta pregunta ¿cómo es que lograste darle ese tono ruso a Avia Abominable en Monster High? ¿cómo fue ese proceso? ¿cómo lograste darle ese tono? pues por mi directora por Gaby Cárdenas a quien amo con todo mi corazón nos divertimos muchísisísimo porque tenía que hablar todo el tiempo así ser una chica fría calculadora pero también muy emotiva muy amorosa dentro de su propia personalidad entonces trabajamos mucho en no salirme en no subirme demasiado y sonar como rusa espía ¿no? implacable y por otro lado tampoco irme demasiado dulce sino mantener un tono medio que fuera muy congruente durante todos los episodios donde tiene aventuras donde la conecta con cosas que no entiende que a las otras le emocionan y que ella dentro de su personalidad temperamento pues no entiende pero también se emociona entonces mantener un personaje ahí controladito era una labor y la verdad es que creo que al final quedó muy bien no sé ustedes me dirán ¿cuál dirías que es tu mayor defecto? mi mayor defecto creo que a veces ser muy confiada muy confiada en en no en no quizá investigar más a ciertas personas que se me han acercado en algún momento de mi vida creo que más bien más que confiada haber sido quizá muy ingenua creo que ese ha sido mi mayor defecto y bueno te puedo decir una serie interminable de defectos que de pronto digo oh pero bueno es un aprendizaje continuo para para estar más consciente de esos defectos que tengo en esta pregunta no te vayas a sentir comprometida puedes opinar y decir lo que tú gustes y la pregunta es ¿cómo te sentiste en esta entrevista y cómo te sentiste con el entrevistador? ay muy bien me sorprendiste James de verdad que te lo agradezco muchísimo fue increíble recordar estos personajes que de pronto yo ya ni los tenía por acá o sea solamente cuando me dicen ay sí y cuando hiciste tal ah claro tenías razón me encantó muchas gracias me alegra mucho que me hayas considerado que me hayas invitado que hayas hecho tu trabajo me sorprendiste de verdad gratamente y me encantó muchas gracias y antes de pasar a lo último me gustaría que puedas compartir tus redes sociales si tienes si no pues no las compartas pues tú decides sí claro por supuesto mira la verdad es que he sido muy descuidada con mis redes sociales porque con tantas cosas como que lo he dejado a un lado pero por supuesto tengo instagram y estoy como jodsmit guión bajo locutora guión bajo prensa cine también estoy en facebook como jodsmitramírez estoy empezando a subirle cosas a mi página de facebook así que me pueden encontrar ahí tengo twitter pero prácticamente no lo uso solamente digamos que estoy observando leyendo y viendo pero donde más me muevo es en instagram y en facebook bien perfecto antes de finalizar me gustaría que puedas ver el video como pepperpots como penelope y como avi bobinable que pueda que perdón para finalizar el video me gustaría que puedas despedirlo como pepperpots como penelope y como avi bobinable pero no te entendí que pueda que que para despedir el video me gustaría que te despidas como pepperpots como penelope y como avi avi bobinable ok muchas gracias james por haberme invitado la verdad es que disfruté ampliamente estar aquí contigo y con toda la gente que seguramente nos va a estar viendo boboncito de chocolate porque estar aquí es muy excitante y muy emocionante y claro para todos aquellos que les guste tu programa espero que lo disfruten muchísimo yo la he pasado muy bien a ver pero ¿cuál es si se me pasó la de pepperpots y la de avi ¿no? y la de penelope porque ella recuerda que todo mundo le dice bombón de chocolate y habla muy rápido y no se y no respira nunca y está todo el tiempo así perfecto claro pero si quiere la volvemos la volvemos a intentar sí por favor ok ¿qué quieres a pepper? sí James muchas gracias por haberme invitado la he disfrutado muchísimo esta entrevista como pocas gracias por haber hecho tu trabajo tu tarea y espero que toda la gente que está aquí la disfruten tanto como lo he disfrutado yo y también bombón de chocolate ha sido una maravilla delicioso estar aquí contigo porque yo siempre estaré lista y puesta para todas las entrevistas que quieras tener conmigo y gracias espero de verdad que pronto volvamos a coincidir yo encantada de la vida bien perfecto ella fue la actriz de doblaje Yotri Ramírez también locutora y también casi millones de cosas y aparte va a ser maestra de yoga recuerden seguirle sus redes sociales suscribirse a mi canal compartirlo eso me ayuda mucho y nos vemos en la próxima entrevista hasta luego adiós chau chau bien el primero en pasar y en hablar es Eruviel voy a acabar haciendo un cambio de cámara ok ¿se me escucha? estoy muy muy feliz hola Eruviel buenas noches yo soy un gusto conocerte hola tú me escribiste ¿verdad? sí soy yo qué bueno una pregunta que me gustaría hacerte es de los personajes a los cuales tú has interpretado con cuál te sientes más identificada con cuál me a ver creo que mira no vamos he interpretado bueno estas que se han convertido icónicas pero hace muchos años doblé una película en particular que me identifico muchísimo porque era una historia y que no porque yo hubiera vivido una experiencia así pero era una mujer que la habían recluido en un psiquiátrico porque estaba como muy inconforme de lo que estaba pasando allá afuera era una película de época y me identifiqué muchísimo por por ver esos conflictos que como mujer hemos venido enfrentando o sea que como mujeres nos hemos tenido que empoderar y que luchar y que alzar la voz y la verdad es que para mí fue un personaje muy fuerte que pasa por muchos matices actorales y me me confrontó mucho con esta parte de mi identidad de decir qué afortunada soy de haber nacido en este momento en esta época con estos padres pero sí pues su lucha sigue siendo mi lucha porque era una mujer que se reveló contra un yugo contra su propia familia contra su propia sociedad contra su propio país contra su propia historia contra su propia feminidad entonces me identifiqué muchísimo y me hizo reflexionar de verdad sobre las virtudes y las bondades que tiene ser mujer lo maravilloso que es y lo difícil que ha sido también históricamente para nosotras entonces fue un personaje que me marcó una película que me marcó comprendo se podría decir que fue contracorriente sí totalmente porque además no tiene nada que ver con todas las actrices que yo he doblado o sea que van más en el tono de comedia ligeras no aquí era doblar una actriz con mucho carácter con mucha presencia hablando de temas muy fuertes de temas que están todavía hoy por hoy sobre la mesa y que no terminan de resolverse entonces para mí fue tremendo el trabajo la exigencia como actriz y también el reflexionar en términos personales sobre esto ¿no? de decir no ha cambiado mucho o sea sí tenemos otras libertades ¿no? que me hasta lo entrecomillo porque digo es terrible tengamos que hablar de libertades no tendría por qué existir esa palabra para referirse a nosotros o los espacios que hemos ganado pero bueno me hizo pensar mucho en cómo no han cambiado muchas cosas ¿no? sencillamente recorramos nuestro país y las desigualdades están a la orden del día me imagino y bueno ya por último me gustaría hacer dos peticiones si no es mucha molestia la primera es si me puedes mandar un saludo como Catherine de como perros y gatos 2 por favor claro claro que sí Herubiel con mucho cariño te mando un abrazo muy grande y cuida ese collar porque igual te lo puedo desaparecer muchísimas gracias y bueno ya mi segunda petición es un saludo también para mí pero con Pepper Pops por favor Herubiel yo creo que tú eres incapaz de poder atar tus agujetas solo seguramente necesitas una chica también como yo a tu lado muchísimas gracias fue un gusto conocerte igualmente Herubiel muchas gracias y buenas noches bien perfecto pasamos con Aarón ¿dónde estás Aarón? Aarón 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 ¿te lo escuchas? aquí hola Yotmi ¿cómo estás? hola ya se me ve hola Aarón hola este bueno antes de hacer mi pregunta perdón que esté en el celular siempre hago la aclaración muchas gracias por aceptar la entrevista por estar aquí un ratito platicando con nosotros siempre agradezco también a James el hecho de que nos den un ratito aquí en el Zoom con los actores de doblaje y con los actores en común este Jotmi tengo una pregunta que por lo general la hago la hago mucho a los actores porque me gusta mucho esta parte crónica de tu trabajo de la actuación como tal quisiera preguntarte para ti o tú que dirías que es lo difícil de ser un actor mira yo creo que la constancia el prepararse todo mundo quiere ya llegar y en el caso de esta especialidad de la actuación en el doblaje ¿no? o sea que mucha gente se acerque y dice es que yo puedo hacer esta voz pero también tengo esta y creen que el darle vida a un personaje es solamente hacer voces y no es eso poder mantener un personaje implica un trabajo hacia abajo de muchos años el seguir capacitándote el entender cuál es la tendencia del momento qué es lo que se les está exigiendo a los actores ahora en los últimos años hemos visto que gente que sale a cuadro o gente que está haciendo doblaje son no actores quieren algo más natural y yo me pregunto bueno ¿qué es lo natural? ¿alguien improvisado? ¿alguien que no ha tomado ninguna clase de actuación? ¿que no se ha especializado en algo? ¿o es solamente poder colocar la voz y que se escuche coloquial? entonces todo mundo quiere llegar pero no quiere hacer ese trabajo hacia abajo que son estos años de tomar clases de vocalizar de estudiar teatro de entender y conocer las diferentes técnicas de actuación de trabajar con tu voz de técnica vocal nadie quiere hacer eso todos quieren ya pararse en un atril e insisto hablando exclusivamente de esta especialidad de la actuación que es el doblaje pero pasa lo mismo con los actores que hacen teatro o los actores que también hacen cine o telenovelas o sea al final es un abanico muy amplio dentro de la actuación y es un camino de resistencia y es un camino de aprendizaje y la verdad es que no se trata solamente de poner o hacer una voz eso lo puede hacer cualquiera aprender la técnica la puedes aprender pero eres capaz de construir un personaje porque nos acordamos de series de caricaturas memorables de personajes memorables porque ese actor aun cuando tenía que tener la guía de ese actor al que iba a doblar hace la construcción de tu personaje o sea a mí para poder hacer a Penélope García y hablando y perdón que lo diga primera persona pero bueno lo comparto era entender cómo se movía cómo hablaba de dónde venía por qué era así por qué era tan nerviosa por qué tenía estos niveles de exigencia y hasta que vas desentrañando y vas construyendo tu personaje lo puedes entender porque entonces tú ya te atreves a proponer ciertas palabras conociendo el personaje que posiblemente diría y no solamente lo digo en este personaje en muchos otros por más chiquitos que sean y yo también conozco otros compañeros actores que construyen sus personajes y se vuelven emblemáticos porque los entienden y porque le ponen un sello característico Muchas gracias Jotmi siempre en lo personal es un bueno me gusta mucho que me respondan esta pregunta en lo personal pues ya tengo mi lista de actores que me han respondido esta pregunta tanto en mi canal como en el canal de aquí y pues muchas gracias tengo también dos peticiones si no fuera mucha molestia con el personaje de Paper Pot si se pudiera un saludo para mí para Aarón y luego un saludo para Janet como también tu personaje de Paper Pot Paper Pot por favor querido Aarón ¿Acaso eres tú Aarón su Iron Man? Le mando un abrazo muy grande como Paper Pot ¿Y quién es Janet? ¿Es tu novia? Es mi novia Muy bien Yo para terminar siempre agradezco y pues como tal agradezco el hecho de que haya estado haciendo entrevista que hayas tenido un tiempo para responder las preguntas para los saludistas y todo tipo de cosas y sobre todo tu trabajo creo que siempre nunca me cansaré de agradecer el trabajo que hacen los actores de doblaje los actores en común y pues espero verte en próximos proyectos Muchas gracias Aarón te agradezco mucho Bien, perfecto pasamos con Franco ¿Dónde está Franco? Que Franco me dice que no puede prender su micrófono Oh, bueno Dice Buenas noches Es un gusto poder conocerla Mi total admiración hacia su persona Gracias por compartirnos parte de su experiencia en el doblaje y demás Si fuera posible nos podría mandar un saludo como Pepper Potts para Franco y Gisela de Perú ¿De Perú? Sí No, por favor ¿No son de Perú o sí? Sí, son de Perú Ah, sí Ah, bueno Desde Lima, Perú Ah, mira qué bien Tengo una gran amiga locutora peruana Mi Peruchis Así le digo Franco y Gisela son hermanos Ah Eso me hizo un saludo Franco y Gisela Qué gusto que estén aquí esta noche con nosotros Es un placer saber que están desde Lima viéndonos y espero que les guste esta entrevista y espero que pronto coincidamos y que nos podamos dar un abrazo Les mando un abrazo un beso muy grande como Pepper Potts No, te escucho Pero sí Y ya el último para mi hermana Jessilu como Pepper Potts ¿Tu hermana qué? Se llama mi Y el último para mi hermana que se llama Jessilu como Pepper Potts ¿Jessilu? Sí ¿Jessi o Jessilu? O digo Jessilu Sí como usted se siente más cómoda Jessilu Qué gusto que estés aquí Espero que te haya gustado la entrevista que conozcas mi trabajo y que también encuentres pronto a tu Ironman Todas las chicas necesitamos y ellos también las necesitan Le mando un abrazo muy grande tu amiga Pepper Potts Bien Yotsmi de verdad muchas gracias por estar en esta entrevista muchas gracias por aceptarla muchas gracias por su tiempo muchas gracias por todo como siempre digo los actores de doblaje quien sea cual sea son importantes para mí sin importar la cantidad de personajes o el trabajo porque aquí tratamos de hacer que se reconozca ese trabajo y que se conozca un poco más del actor Al contrario James Serviel Aarón Franco Gisela y bueno todos los que pasaron por aquí todos los que verán esta entrevista espero de verdad que la disfruten les agradezco muchísimo que me hayan invitado la pasé muy bien y espero que pronto volvamos a coincidir Claro que sí bien antes de irnos y pasar a lo último vamos a tomar una foto grupal así que todos los que tengan prendido su cámara pues que la prendan para la foto grupal y para guardarla por ahí y vamos a tomarla listos en tres dos listo perfecto Jotsmi de verdad muchas gracias agradecí de nuevo por haber estado aquí de verdad que me puse muy contento porque normalmente pues mi hermano Erubiel bueno todos somos de diferentes partes yo soy de Yucatán Aaron es de Michoacán Erubiel es de Tecate de Baja California pero ustedes estamos todos ahí revueltos ah pero no son hermanos hermanos del doblaje yo como bueno para a ver esa es tú o yo la frase ah ok a ver dilo 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 la frase que yo le dije a él el destino nos hizo amigos el doblaje nos hizo hermanos ay que bien oigan pues que padre y entonces tú estás en Yucatán James sí exactamente literalmente estamos en extremos diferencias del país ¿y tú Erubiel estás en? ¿mande? pero ¿dónde estás tú Erubiel? ah Tecate Baja California Norte vitalmente somos extremos diferentes del país pero nada que ver y tú estás ahí en un between ¿verdad Aaron? ¿estás en dónde? ¿en Morelia? no en la ciudad de Michoacán ah mira yo iba mucho a Morelia porque yo trabajaba en el festival de cine de Morelia pues Morelia está cerca pero pero sí me queda un poquito la gracia espero hayas disfrutado la entrevista y una vez esté lista te la hago llegar junto con dos colas de los personajes que has doblado y con eso sería todo y una cosita más si de pura casualidad no tiene por ahí cómo contactar al señor Itzy que lo estamos buscando por cielo mar y tierra y no aparece bueno es que Itzy está muy ocupado sí voy a voy a decirle cómo no sí tengo contacto con Itzy sé que está muy ocupado porque además él es un gran maestro y tiene muchos grupos y muchos locutores con los que está trabajando y además graba todo el tiempo y está dirigiendo entonces sí sé que está en llamas pero bueno yo le haré llegar por supuesto su petición y espero que los pueda recibir también y cualquier cosa puede ser más no sé y si hay alguien más que estén interesados igual escribe y con mucho gusto les puedo decir hoy por ejemplo platiqué con bueno con algunos compañeros actores de doblaje que coincidimos entonces bueno capaz que alguno de ellos también puede y encantado de sumarse con ustedes claro perfecto muchísimas gracias bueno mi meta como entrevistador es entrevistar a todos los actores de doblaje imposible todos todos ¿y cuántos llevas? ya perdí la perdí más de tres cifras no como a ver es que yo las hacía presenciales porque aquí hacen aquí en Yucatán hacen eventos de Tsunami Mérida donde llegan los actores y yo los entrevistaba ahí a Gabriel Basurto a Romina Marroquini Carmen Saray a Pepe a ¿quién más? a Víctor Ugarte que ese es el que con Gabriel Gama Enzo Portoni con Víctor Ugarte sí me acaba de dirigir hace unos meses con Gabriel Gama también me dirigió en un audiolibro ¿a quién dijiste más? ¿a Pepe Toño? sí ¿no? a Pepe Toño Macías sí pero ese digamos que no salió tan bien como debía y no la pude subir ¿por qué? por el sonido el sonido o sea yo cuando hago un trabajo siempre quiero hacerlo bien pero ese día había mucho ruido y tenía un micrófono este es el micrófono que siempre uso pero desafortunadamente el sonido de las bocinas que no estaban tan cerca ni tan lejos hicieron choque y terminó el audio terminó muy 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 saturado de vibraciones ya y aunque me pasó su número yo llegué a un acuerdo con él para que yo solamente lo contactara en todo caso porque yo soy una persona altruista que me encanta ayudar a gente me gusta hacer visitas a hospitales y hacer muchas más cosas altruistas entonces yo le había dicho que en todo caso que un niño con cáncer o un niño que esté que esté muy enfermo yo lo contactaría para que le mande un saludo como tal personaje entonces yo no puedo faltar a mi palabra y por eso lo ando contactando por otras redes ah ok bueno también le puedo decir a Pepe y sería muy ah tenemos también a Marina Huerta Pamela Cruz a este ¿cómo se llama? Alan Bravo Riqui Moisés Mildred Barrera a este ¿cómo se llama? que se me fue Enrique Cervantes Mario Filio que ese es un asunto sorprendente de que lo haya entrevistado a Milton Walsh wow ajá Genaro Vázquez ay tengo un 6 ay Dios mío quiero mencionar que hay muchas más entrevistas que aún no se han subido al hijo de Cristina a Alfonso Obregón a Víctor Curry a entonces a este Raimundo Armijo Alexis Ortega Ricardo Bautista a ahí está ¿cómo se llama? ay ya se me olvidó Claudia a Rafael Escalante a ¿cómo se llama? Héctor Mena Héctor Rocha Octavio Rojas y y a ver James ¿y cuál ha sido la entrevista que más has disfrutado? fue con dos venezolanos que son Ricky y Morty o sea esa fue sorprendente porque yo no estaba preparado ese día o sea yo no estaba y eso es uno de mis videos más vistos más criticados y por muchas más cosas porque yo no fui preparado porque yo no tenía intención de entrevistar solo llegué ahí y yo no sabía cómo eran las como este Juan Guzmán y la barrera eran entonces yo me acerqué a ellos me subí por obras el destino los entrevisté porque ellos estaban hablando esa es una anécdota que no he contado a mucha gente pero estaba yo con mi mamá con mi hermana y yo estaba ahí y ellos estaban ahí en el escenario de pronto yo estaba intercambiando una conversión con mi mamá y ellos dijeron ¿quién quiere pasar el escenario? en el transcurso que decían ¿quién quiere pasar el escenario? yo no sé qué me dijo mi mamá y yo le hice así entonces al hacer así me dijeron ¿qué pasa tú? y yo no puede ser yo no quería pasar luego subo al escenario y subo al escenario y yo digo vamos a ver qué pasa le digo ¿te puedo entrevistar? sí, sí, sí me mandan con el otro ¿te puedo entrevistar? sí, sí, sí y ya después se hizo un rollo ahí con el organizador que sí, que no y al final me terminaron dando la entrevista y fue una una entrevista ideal con Carmen Saray y Cromina Marroquín fue un horror al principio porque yo había entrevistado a Gabriel Gama en la mañana porque había un evento y ellas tenían concierto aquí en Mérida entonces ellas debían estar a las cuatro en punto en Plaza Patio que es una que está aquí entonces que no llegan pasan eran cuatro no, llegué como a las tres casi a las dos entonces llegan eran las cuatro luego a las cuatro y media que no llegan y que no llegan y yo me estaba estresando entonces llegan un poco atrasadas y veo al manager y le digo oye yo hago entrevistas a los actores de doblaje toda la onda y me dice sí, sí, sí luego pasamos yo estaba ahí yo estaba insistiendo en querer la entrevista o sea no dije nada pero yo estaba parado paciente esperando y de pronto pasan las horas no recuerdo si fueron tres horas o cuatro horas y se acerca el manager y me dice ya no las vas a poder entrevistar y estaba como que ay Diosito de vida y llegan yo soy el primer canal de YouTube que pertenece a los medios yo me llevo mucho con la prensa yo estoy en los medios de comunicación como YouTuber y entonces llega mi amiga de la prensa y le digo oye quiero subir al escenario y le dice oye es un amigo de la prensa déjalo subir subo al escenario después por obras del destino los que estaban dirigiendo todo dicen se van a presentar en otro lugar y yo ay estaba todo así tranquilo nos fuimos fletados a otro lugar donde se iban a presentar y rogando a Diosito que por favor no haya tanta fila porque estaba muy repleto de niños o sea yo entiendo pero cuando yo llego digo por favor que no haya mucha gente y había como 10 niñas y muy dulces muy amables las Carmen Saraya y Romina Marroquín que les cantaron les dieron sus autógrafos aunque yo estaba muy estresado porque yo estaba viendo al manager que no me dijera ya no las vas a poder entrevistar yo estaba esperando que mi cabeza esperara que se acercara y dijera eso para que ella explotara obviamente yo soy muy paciente y me controlo mucho pero obviamente ya cuando hubiese salido hubiese explotado pero no después de que dieron su pequeño era un lugar pequeño donde se presentaron se sentaron las niñas cantaron hicieron autógrafos y yo dije por fin ya puedo pasar y que se les ocurra a los trabajadores del súper pasar a pedir su autógrafo también yo estaba como que ay Dios mío y tenía una cara una cara que no sé cómo explicarla que estaba muy estresado muy estresado porque también quería ir a ver a Jerry Velázquez que se presentaba en otro lugar no llegué pero tampoco fui ya después inicia la entrevista y me empiezan a desalojar todo el estrés porque estaban metiendo relaco comentando riéndose y ahí fue cuando fue bajando 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 sí la verdad pero también como digo todas las entrevistas para mí son maravillosas de hecho hoy me sentí o sea muy sorprendido porque como yo no estoy yo no estoy al 100 tratando de organizar entrevistas y a Jerry Velázquez es el que se encarga de hacerlo y cuando dijo es Pepper Potts dije no es cierto yo estaba así como que me trato de aguantar sorpresa yo trato de aguantar mis emociones pues muchas gracias muchas gracias gracias de verdad a ustedes la pasé muy bien me sorprendieron de verdad muchísimo muchísimo porque pues sí con los años uno va olvidando cosas y personajes ¿no? de pronto ya o sea pierdes la cuenta y no no es por mala onda sino porque haces también tantas cosas que naturalmente pues se te van pasando pero me sorprendió mucho lo disfruté muchísimo y ojalá que muchos más compañeros pasen por acá para que disfruten la entrevista como tú las haces y con el estilo que tienes James claro que sí y Herubiel hace un gran trabajo muchas gracias eso es verdad así que James Herubiel muchísimas gracias a los dos les mando un abrazo muy grande con todo mi cariño como Pepper Potts como Penélope García como Avia Abominable como Janet como todas las actrices que he doblado gracias por invitarme de verdad lo disfruté muchísimo y les mando un beso con todo mi cariño gracias muchas gracias deseamos mucho me puso muy feliz ojalá que lleguen más personajes a su vida y mucho más esperamos el regreso de Pepper Potts en el mundo cinematográfico de Marvel para que usted la vuelva a doblar yo también yo también lo espero oye no nos pueden dejar así así es y bueno Jotmy de verdad muchas gracias otra vez por estar aquí y esperemos poderte te vamos a entrevistar una vez que se sube el video es un lapso de un año a un año y medio para hacer una actualización porque tu video luego va a quedar muy abajo muy abajo muy abajo y lo vamos a poner otra vez arriba bueno ya está un beso muy grande entonces y cualquier cosa no vacilen en avisarme si les puedo ayudar estuvo muy divertido la pasé muy bien son unos grandes unos capos y nos vemos entonces muy pronto ok de verdad muchas gracias un beso muy grande a ustedes el contacto con Arturo Mercado porque Herubiel consiguió su número no sé cómo pero nos dejó ¿con cuál de los dos? papá o hijo? Arturo Mercado Junior ah sí pero que quieren entrevistarlo también Arturo sí exactamente ok bueno es que saben que yo ahorita no lo estoy viendo porque estamos haciendo mucho doblaje remoto por el tema de la pandemia entonces yo he visto muy pocos compañeros o sea o vas grabas y te vas por ejemplo con Víctor fui al estudio nada más fui a eso y me regresé ahorita que estoy grabando otro personaje igual voy grabo y no tengo contacto con el resto de mis compañeros pero si yo los veo encantado de la vida les digo ya tienen a Lili Barba ya platicaron con Lili Barba no me he contestado bueno ok le voy a decir también yo de verdad si pudieras comentarle a tus compañeros porque el día de mañana que enviamos mensaje o siguiendo los mensajes por lo menos ya tienen esa recomendación tuya de que diga seguro de la entrevista porque cualquiera puede pensar es una entrevista más pero no tratamos de hacer lo más diferente posible y hacer que el actor se sienta cómodo y divertido yo también pude pensar que es una estafa porque si hay personas que han comentado que que los contactan y al final resulta ser una estafa ay es que bueno chicos que les digo escribe tanta gente a mi me escriben todo el tiempo y la verdad no me molesta para nada y trato de responder todos los mensajes pero a veces es imposible contestar todos a veces es es hay gente muy amable muy educada pero también gente muy invasiva o sea que claro nosotros pues este es nuestro trabajo también y yo no puedo estar es como si yo estuviera ahorita trabajando ¿no? bueno que para mí eso es un trabajo pues platicar con ustedes en el sentido estricto que me doy el tiempo no ni modo que yo saque mi celular y este o sea me parecería una falta de respeto yo lo veo como si fuera un trabajo estoy con ustedes el tiempo que sea necesario poniendo toda mi atención ¿no? o sea es parte también de la gratitud de haberme comprometido con ustedes pero hay gente que le dice no puedo ahorita o sea algunos fans y ¿pero por qué? gracias porque voy a grabar ahorita aguántame tantito ¿pero cómo? no, no, no espérame tantito y no es mala onda y no es que uno no quiera contestar pero a veces no entienden que este es nuestro trabajo yo no me puedo meter a grabar a grabar con mi celular en la bolsa ¿saben? no puedo pero bueno la mayoría de las veces han sido experiencias muy gratas sí, así es también tienen que entender que los actores de doblaje sí son conocidos pero también tienen una vida común o sea tienen una vida como cualquier otra persona respiran comen trabajan vamos al súper pagamos cuentas o sea sí, no todo es este glamour es padrísimo y tenemos un trabajo maravilloso increíble pero bueno pues también tenemos una vida privada por supuesto una familia conflictos como todos es un trabajo más sí tiene ciertas peculiaridades pero no es más ni menos importante como el de un doctor y yo creo que el nuestro abona a otra parte de la salud pero un médico imagínense qué responsabilidad y es tan importante o un ingeniero un arquitecto solo decidimos que nuestro camino profesional fuera este somos exactamente igual o sea yo tengo que cocinar tengo que lavar los platos tengo que ir al súper o sea más que nada hay que tener empatía ponerse en el lugar de las personas y comprenderlo claro claro y que a veces no es mala onda ni arrogancia no contestar rápido o no responder cuando me pedían ay es que mándame un saludo así ay es que ahorita no puedo porque estoy a punto de meterme a grabar y ahora más con las medidas sanitarias o sea yo grabo desde mi casa pero hay otras cosas que tengo que ir al estudio entonces pues todavía estoy con el tiempo mucho más acotado porque tengo que dividirme en 10 ¿no? en fin chicos viajes del oficio estamos pendientes te avisamos cualquier cosa y si puedes recomendarnos para para que podamos seguir entrevistando porque la verdad bueno aparte yo tengo un propósito diferente a todos los youtubers mi propósito es ser un ejemplo a seguir tener ayudar a los demás dar el ejemplo y bueno son muchas cosas altruistas que quiero hacer porque ya sabe que le hacen más caso a un famoso que a un gobernador o a una X persona que esté gritando en la calle entonces lo que yo quiero hacer es dar el ejemplo y dar poner en claro lo que está bien y lo que está mal y hacer conciencia de lo ambiental de la discriminación y que todo el mundo pueda seguir este buen ejemplo entonces todavía no soy nadie y espero ser alguien pronto para poder dar a conocer mis propósitos pues mira si tienes ese propósito en la vida naturalmente el éxito y el reconocimiento te van a llegar porque hace mucha falta tener conciencia a nivel mundial pero bueno empecemos por nuestra casa empecemos por lo que a ti te corresponde que es tu comunidad que es tu gente y así sea quizá un detalle minúsculo tú no sabes si eso va a cambiarle la vida a alguien James no sabes si eso va a impactar de una manera que quizá en ese momento no tengas conciencia pero yo también al igual que tú soy partidaria de sumarme a estas causas por ejemplo yo que estoy metiéndome cada vez más en el mundo del yoga estoy trabajando ahorita con una organización que se llama Medita México para enseñar a los niños a meditar desde chiquitos y la verdad están haciendo un trabajo padrísimo y ojalá todos tuviéramos este tipo de herramientas para estar más conscientes y más conectados con nosotros con nuestro entorno con nuestra naturaleza con nuestra esencia y creo que empecemos por nuestra casa y nuestra casa es nuestra calle es nuestra familia es nuestro estado es nuestro país y hay que empezar a cambiar y si tú estás detrás de un micrófono y lo puedes hacer es maravilloso así sea una persona así es así es muchas gracias Diosmi por tus palabras y por tus consejos y lo que nos acabas de platicar de verdad y esperemos que nos puedas ayudar con esto que te acabas de comentar y que nos puedas ahí sugerir a las demás personas para que lo podamos entrevistar claro que sí les mando un abrazo muy grande cuídense mucho James Herubiel y buena suerte te mando un abrazo también muy grande Aarón gracias gracias a todos los que pasaron por aquí un beso muy grande con todo mi cariño soy Jotsun Ramírez ok hasta luego Jotsun chao chao chau chao chao chao